Hola, yo soy Diana y este video es parte de la campaña Conociendo mis Derechos del Instituto Estatal de las Mujeres y Xochiquetzal AC. Bien, pues en esta ocasión vamos a platicar de diversidad sexual. Es un tema muy importante y para poderlo entender vamos a iniciar con una reflexión acerca de la importancia que tiene saber sobre diversidad sexual cuando estamos hablando sobre sexualidad. La diversidad sexual es una de las principales características del ser humano. Frente a lo que muchas personas creen acerca de que lo natural es la heterosexualidad hay mucha evidencia científica que habla de que lo que realmente es natural en el ser humano es la diversidad. Más allá de todas las definiciones que vamos a platicar en un momento que nos van a permitir entender mejor la diversidad del ser humano en el tema de la sexualidad. Más allá de todos estos conceptos, recuerden que lo importante es el poder respetarnos y reconocernos unos a otros, unos a otras, otros a otras. Entonces vamos a conocer cómo es que la sexualidad es muy diversa. Para entenderlo les decía que vamos a platicar de cuatro conceptos clave. Entonces esta personita que ustedes están viendo es bien importante, es un modelo que se propuso para poder entender estos cuatro conceptos de una manera más amigable, de una manera más sencilla. Esta galletita o esta persona de jengibre del género la hizo Sam Killerman. Entonces nos habla de que hay cuatro elementos en las personas que nos ayudan a entender esta diversidad sexual. Entonces la primera que vamos a ver es la identidad de género y si se fijan en esta persona de jengibre podemos ver que en su cabeza hay un pequeño cerebrito y ese cerebrito lo que nos hace como relacionar con este concepto es que la identidad de género es una cuestión psicológica. Es algo que está en nuestro aspecto psicológico de la sexualidad y tiene que ver con el sentido, la certeza de saber quiénes somos, a qué género pertenecemos. Si podemos pensar en los extremos de la identidad de género femenina, si o el ser mujer más bien y también en el otro extremo de la identidad en donde hablamos de ser hombres. Sin embargo no quiere decir que sólo existen dos identidades de género. Hay un espectro, una diversidad en donde hay personas que pueden hablar de tener una identidad de género, por ejemplo, no binaria, fluida, entre otras. La identidad de género es algo que sólo nosotros, nosotras, nosotres mismos podemos decir cuál es. Sólo yo puedo saber cuál es mi identidad. Nadie puede decirme cuál es y tampoco nadie puede imponerla o cambiarla. Por ejemplo, mi identidad de género es mujer. Yo me identifico, yo sé, tengo la certeza y lo he sabido, al menos en mi caso desde toda mi vida, que soy una mujer. Hay evidencia científica, hay investigaciones que nos hablan de que la identidad de género se establece y se puede reconocer de manera consciente desde aproximadamente los dos años y medio de edad. Entonces esto es la identidad de género y tiene que ver, recuerden, con un aspecto psicológico de nuestra sexualidad. Cuando hablamos de identidad de género es que también hablamos de las personas cisgénero y transgénero. Entonces en este caso hablamos de las personas que en su identidad de género y su relación con otro de los conceptos que acabamos de platicar en un momento, hay una relación entre ellos de cierta manera. ¿Cuál es ese concepto? Ahora les voy a platicar del concepto sexo. El sexo, que es un elemento biológico de la sexualidad, tiene que ver con las características y la serie de elementos que nos hacen desde lo biológico ser en los extremos un hombre o una mujer. Y lo digo otra vez de esta manera porque no todas las personas tienen todos esos elementos para decir que están en uno de estos extremos. También hay una diversidad en cuanto a hablar de sexo biológico. Las personas que no tienen todas esas características biológicas que son de parte de una persona que es hombre o de una mujer se llaman estados intersexuales. ¿Sí? Y entonces ¿a qué se refiere esto de sexo hombre, sexo mujer, estados intersexuales? Se refiere a que las personas tenemos estas características que son las hormonas, tienen que ver con nuestras hormonas, tienen que ver con nuestros cromosomas, tienen que ver también con nuestro dimorfismo cerebral. Hay ciertas diferencias en nuestro cerebro y aquí hacemos una aclaración importante. No quiere decir que porque nuestro cerebro es diferente, entonces no podemos hacer las mismas cosas, ¿ok? Solo con esa aclaración. Entonces, dimorfismo cerebral, las gónadas, que en las mujeres son los ovarios y en los hombres son los testículos, los órganos sexuales pélvicos externos. Un ejemplo en las mujeres es los labios vaginales, el clítoris y un ejemplo en los hombres es el pene, el escroto, ¿sí? Y esos son órganos sexuales pélvicos externos. Otro elemento del sexo biológico es los órganos sexuales pélvicos internos. Por ejemplo, en las mujeres el útero y en los hombres la próstata y los testículos, ¿sale? Entonces, todos estos elementos tienen que ver con el sexo biológico. Si se fijan, no solo tiene que ver con uno, que es el que generalmente nos enseñan, que son los órganos sexuales, tanto los externos como los internos, sino que tiene que ver con otros elementos que también son parte de nuestra biología. Es por eso que también hay una diversidad cuando hablamos del sexo biológico. Cuando hablamos de este concepto hay otra cosa importante que entender, que es el sexo asignado al nacer. Y ese es el sexo que nos asignan socialmente de acuerdo a los órganos sexuales pélvicos externos. Es decir, por ejemplo, a mí me dijeron que yo era una mujer porque cuando nací los doctores vieron que tenía una vulva, ¿sí? Y en el caso de un hombre o una persona más bien que tiene pene, entonces los médicos al ver un pene asignan un sexo al nacer de hombre. Sin embargo, pensando la línea que estamos siguiendo, no todas las personas solo por tener esa característica o ese elemento del sexo biológico ya serían un hombre o una mujer, ¿sí? Entonces estamos hablando ahora del aspecto, recuerden, biológico. ¿Qué pasa además cuando nacemos y nos asignan este sexo? También se da por hecho que nuestra identidad de género, el cerebrito de nuestra persona que acabamos de platicar, entonces se da por hecho socialmente que tendría que haber una identidad de género mujer y unos órganos sexuales pélvicos externos de mujer y entonces un sexo también asignado al nacer de mujer. Pero, oh sorpresa, aquí es en donde nos vamos encontrando con esa diversidad porque no todas las personas con una identidad de género, por ejemplo de mujer, van a tener un sexo biológico, digamos como en ese entendido social de que tendrían que ser los dos de mujer, ¿no? Entonces en ese caso estamos hablando de experiencias trans, cuando una persona, por ejemplo, tiene una identidad de género de mujer, pero su sexo biológico, ¿sí? No es, no tiene esas características que socialmente se le asignan. Entonces cuando existe, entre comillas, esa diferencia es que hablamos de las identidades trans. Por eso era bien importante mencionar primero el sexo biológico para poder también hablar del concepto transgénero. Cuando hablamos de las identidades cisgénero, hablamos, sí, en donde a lo mejor esa identidad, por ejemplo en mi caso, mi identidad de género que es mujer, yo tengo un sexo biológico con todos esos elementos que biológicamente se esperan en una mujer y como digamos que los dos son de mujer, yo soy una persona cisgénero. Entonces ven como solo con dos conceptos ya estamos hablando de muchas posibilidades, de una cuestión muy diversa desde estos aspectos de la sexualidad. Solo llevamos dos partes de la galleta, nuestra identidad de género en el cerebro y nuestros órganos, perdón, y nuestro sexo biológico y sexo asignado al nacer con la parte que está entre las piernas de la persona de jengibre, que es este simbolito que ustedes alcanzan a ver ahí, que por eso tiene tres, si se fijan, como tres posibilidades, entre comillas, esto de las tres posibilidades. Por lo que acabamos de platicar que hay una enorme diversidad en ese sentido. Cuando hablamos de identidades trans, no solo hablamos de una, de un ejemplo como el que les ponía. Existen identidades, por ejemplo, no binarias, fluidas, que también son identidades trans. Ok, entonces ya vamos dos. Vamos por el tercero. Vamos a hablar de la orientación sexual o preferencia de género. Estos dos conceptos los podemos escuchar como sinónimos. Vamos a hablar de orientación sexual, porque así lo menciona la persona de jengibre. La orientación sexual es hacia quién o quiénes sentimos atracción. Esta atracción puede ser romántica y o erótica hacia otra persona. Entonces es quién me gusta, de quién me enamoro, con quién me gusta tener esta experiencia erótica de tener una relación sexual o un contacto sexual. ¿Quién me atrae en estos aspectos? A eso se refiere la orientación sexual. Y la orientación sexual seguramente han escuchado que puede ser heterosexual, homosexual, bisexual, pero eso solo son tres elementos o tres posibilidades. Otra vez, de ese espectro que les hablaba desde el principio, en donde en un extremo está la heterosexualidad, en otro extremo está la homosexualidad, en la parte media podríamos decir que está la bisexualidad, ¿sí? Y en ese, en ese otro, en esa otra línea imaginaria que les he ido como plasmando con mis manos, también hay otras, otras orientaciones sexuales. Por ejemplo, la pansexualidad o por ejemplo también la asexualidad, ¿sí? Personas que tal vez su atracción por otras personas es en menor medida, algunos de ellos y ellas tal vez solo se vinculan desde lo afectivo, otras tal vez no desde lo afectivo, otras desde lo erótico y otras tal vez no, si hay personas que no sienten tanto deseo y motivación y ganas por relacionarse sexualmente y eso es parte también de la diversidad sexual. También encontramos en ese sentido orientaciones como la demisexual, ¿sí? Que son las personas que se vinculan principalmente desde lo romántico. Entonces, vean, ahora estamos hablando de quién nos gusta, ¿sí? Y ese es otro elemento distinto en donde encontramos más diversidad aún. Finalmente, les explico el concepto de expresión de género, que es el que ustedes pueden ver con los puntitos azules, ¿sí? Esa es la forma en que se refiere a la expresión de género. Y la expresión de género tiene que ver con cómo expresamos el género con el que nos identificamos. Esta expresión está muy influida por la cultura en la que crecimos, ¿sí? Nos han enseñado cómo se supone que deben ser los hombres, cómo se supone que deben ser las mujeres. Lamentablemente ocurre en muchas circunstancias que se le atribuyen ciertas características a cada sexo, a cada género, perdón, en este caso a cada género, ¿sí? Y que a veces pueden tener ciertas ventajas y desventajas de los unos sobre los otros, ¿va? Entonces, en ese caso es importante reflexionar que muchas de las cosas que aprendemos son culturales y no tienen que ver con una programación, digámoslo así, de ya de fábrica. No quiere decir que por el sexo que tenemos, entonces tenemos que ser de tal forma por ser un hombre o por ser una mujer. Por ejemplo, no quiere decir que por ser una mujer sea menos fuerte que un hombre o no pueda llevar a cabo o desempeñarme en deportes, ¿sí? O por el hecho de ser un hombre no quiere decir que no puedo desempeñarme en actividades relacionadas, por ejemplo, al estilismo, a la danza, a la enseñanza, entre otras cosas. Ahí podemos ver estos ejemplos de cómo nos van enseñando esas como diferencias a la hora de expresar nuestro género, ¿ok? Entonces, esas son reflexiones importantes porque determinan mucho también cómo es que nos relacionamos con otras personas, cómo es que expresamos quién nos gusta, ¿sí? Pero sobre todo es súper importante en el tema de diversidad sexual porque generalmente las personas confunden la expresión de género, ¿sí? Con la identidad de género. Entonces, dicen, y también con la orientación sexual. Dicen, si un hombre le gusta la danza, entonces seguramente quiere ser mujer. Ya acabamos de decir que es una cosa muy diferente las cosas que me gustan hacer como hombres y como mujeres que mi identidad o mis cuestiones psicológicas relacionadas al género, ¿sí? Entonces, lo que yo hago como hombre y como mujer no determina mi identidad de género, ¿quién soy? Si soy un hombre o si soy una mujer. Otra cosa, la expresión de género tampoco determina de quién me enamoro y quién me gusta. Es decir, yo puedo expresarme a través de actividades, acciones, actitudes que en mi cultura se le atribuyen a las mujeres siendo un hombre y eso no quiere decir que soy un hombre gay, eso no quiere decir que soy un hombre bisexual, eso son cuestiones completamente diferentes. La única persona que puede decir cuál es su orientación sexual y su identidad de género es una misma, uno mismo, une mismo, ¿sale? Entonces, eso es importantísimo entenderlo a la hora de hablar de diversidad sexual porque entonces podemos reconocer la diversidad de identidades, la diversidad de orientaciones sexuales, la diversidad incluso en el sexo biológico y la diversidad en la forma en que expresamos nuestro ser hombre, mujer o una persona que tenga X identidad de género, ¿sí? En esa diversidad podemos entonces, en ese entendimiento podemos entonces comprender mejor esa diversidad. Y pues bueno, a partir de estos cuatro conceptos es que podemos ir escuchando mejor y reconociendo las experiencias de las personas a nuestro alrededor, ¿sí? También podemos ir teniendo más claro por qué una persona trans, por ejemplo, ¿sí? No tendría que sentirse atraído por uno u otro género, por uno u otro sexo, no tendría por qué verse, vestirse o actuar de tal o cual manera. Todos, todas, todos somos diversos en ese sentido a la hora de expresar nuestro, nuestras, estos cuatro elementos de los que hemos platicado, ¿sale? Entonces, a partir de esto también les quiero platicar rápidamente que también sabemos por la investigación en relación a la sexualidad y en particular acerca de nuestra preferencia de género u orientación sexual, que todas las personas tenemos en cierta medida un potencial en donde podemos reconocer, ¿sí? Que las personas sean o no de nuestro sexo y género son bonitas, son atractivas, incluso hay personas que pueden también reconocer o verse en una experiencia erótica con personas de su propio sexo y género, sin eso tener que definir su orientación sexual, ¿sí? Esta tablita nos gusta mucho para poderles explicar que todos tenemos o todas tenemos diferentes experiencias. Hay personas que pueden asumirse como personas heterosexuales y recordemos que una persona heterosexual es alguien que se siente atraída por una persona de un género diferente al suyo. Vamos a pensar un hombre y una mujer, ¿sale? Y una persona homosexual, por el otro lado, es una persona que se siente atraída por una persona de su propio género, ¿sale? Entonces decimos que esa es una experiencia homosexual. Una persona bisexual es alguien que se siente atraída por cualquiera de estos dos géneros o incluso hacia otras identidades de género que no necesariamente estén en esos extremos, ¿ok? Y nosotros definimos eso, nosotros lo está con nosotros, nadie más que nosotros puede saberlo, determinarlo y nadie más que nosotros, nosotros y nosotras podríamos decidir si queremos tener una experiencia con otros sexos u otros géneros. ¿Ok? ¿Por qué les digo todo esto? Porque la orientación sexual o la preferencia de género es algo que está en nosotros, que se establece en nosotros, que nadie más puede cambiar. Así sea que tengamos un potencial para poder encontrar belleza en otras personas, encontrar erotismo en otras personas, ¿sí? Eso no quiere decir que la podemos cambiar. Y es importante mencionarlo porque de pronto hay personas que creen que esto es algo que no está bien y entonces buscan a través de ciertos métodos cambiar la orientación sexual o preferencia de género de las personas y eso es algo que va en contra de nuestros derechos humanos. Incluso la Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado en contra de este tipo de intervenciones. Cuando somos parte de la comunidad LGBT y algo no nos agrada mucho acerca de esa vivencia, ya sea nuestra identidad, nuestra orientación, nuestra preferencia de género. Claro, y es muy importante acercarnos especialistas en el tema para que nos acompañen a entender qué es lo que pasa, por qué tal vez no me siento cómodo, cómoda o cómoda con esa situación, ¿sí? Y entonces desde ahí trabajar y encontrar la mejor manera para que tú te sientas bien contigo mismo, contigo misma, contigo misma, ¿sí? Entonces no se trata de no poder acercarnos a pedir ayuda, sino de tener claridad de que este aspecto solo nosotros podemos definirlo, solo nosotras, nosotras podemos saber o decidir qué queremos hacer al respecto de cómo vivir esa experiencia. Y entonces esta tablita nos ayuda a reconocer esto, que todos y todas en algún momento podemos a lo mejor tener alguna experiencia en particular y eso no va a definir por completo nuestra orientación, que habemos personas que tal vez en algún momento de nuestra vida nos vinculamos muy profundamente con una persona de X género y que a lo mejor en otro momento de nuestra vida nos vinculamos de manera muy profunda también con personas de otros géneros y que eso es parte de la experiencia humana de su diversidad sexual, ¿sale? Entonces en esta tablita lo que podemos ver, si se fijan, es que voy a empezar por el lado izquierdo, en donde está de color rosa el escaloncito más bajo, si se fijan ahí hay una representación de un hombre y una mujer. ¿Cómo están representados? Pues por la vestimenta que culturalmente le atribuimos y que estos son símbolos que por mucho tiempo los hemos reconocido, ¿no? Entonces reconocemos a una mujer con el bonito que tiene como un vestido y reconocemos en este caso a un hombre con el bonito que tiene como si trajera pantalones, ¿no? Este, vamos a conocer la experiencia de la mujer en este caso. Aquí vemos entonces que esta chica en este escaloncito es una mujer que se relaciona solo con hombres, ¿sale? Solo con hombres, no en su vida consideraría que se relacionaría nunca jamás con una mujer, con otra mujer, ¿no? Luego hay otro escaloncito donde si se fijan hay otra chica como en una sombrita color gris, si se fijan en eso, hay un hombre, una chica completamente color negro y una chica de color gris, ¿sale? Y esa sombrita pequeña que está ahí hace referencia a ese potencial del que les estoy hablando. Esta chica del medio, que es nuestra nuestra actriz principal en este caso, es una chica que se vincula eróticamente, fantasiosamente, este, afectivamente más con hombres y es capaz de decir las mujeres también son lindas, son guapas, incluso podría decir que son sexys o atractivas desde lo sexual, pero hasta ahí, ¿sí? Luego hay otro escaloncito donde si se fijan nuevamente está la parejita de un hombre, una mujer y una sombrita gris un poquito más marcada, se nota más que la anterior que acabamos de ver. Y eso quiere decir que esta persona, esta mujer de la que es nuestra actriz principal, pues preferentemente se vincula con hombres, aunque alguna vez en su vida tal vez podría vincularse también con mujeres, ¿sí? Y acuérdense que hablamos de vincularnos afectivamente y eróticamente y o eróticamente. Entonces ahí está más marcadita, aunque sigue estando más marcada la preferencia hacia los hombres. De toda esta parte podríamos decir que son personas heterosexuales que tienen o pueden vivir ese potencial diverso del que estamos platicando, ¿vale? Bueno, entonces ya ahora sí al centro tenemos a la misma chica que es nuestra protagonista que va en el centro, un hombre a su lado izquierdo y una mujer a su lado derecho completamente de color negro, ¿se fijan? Entonces esto quiere decir que esta chica es bisexual, podríamos ponerle ese concepto. Se vincula igualmente, de igual manera con hombres y con mujeres, ¿sí? O incluso tal vez, como decíamos hace rato, con otras orientaciones que actualmente podemos reconocer. Por ejemplo, podemos hablar de la pansexualidad, de la demisexualidad, etcétera. Entonces ahí encontramos esa parte media. Me gustaría mucho decirles también que una persona bisexual recuerden que no tiene que estar al mismo tiempo con dos personas para hacerlo. Es decir, no tiene que estar al mismo tiempo vinculada con un hombre y con una mujer o con un hombre y con otra persona de otra identidad y orientación. Entonces, en algún momento de la vida algunas personas pueden decidir estar con una persona o con otra y hay personas, que esto es otra cosa completamente distinta, que pueden vivir poli relaciones en donde sí tienen varias relaciones al mismo tiempo, pero eso es muy distinto. Eso no tiene que ver con la orientación sexual, ¿vale? Eso es un paréntesis importante a la hora de hablar de la bisexualidad. Va, entonces vamos a pasar al siguiente escalón. Y si se fijan, sigue estando al centro nuestra chica, actriz principal de esta historia. Y ahora la figura que está en sombra gris es el hombre. Ya entramos a la parte en donde hay mujeres que principalmente o predominantemente sienten atracción por las mujeres, aunque podrían en algún momento de su vida vincularse con hombres o solamente reconocer que los hombres también pueden ser atractivos o definitivamente en la línea ya que se ve en la última, donde solo hay dos figuras que representan a dos mujeres, ¿sí? Solamente el sentirse atraídas por mujeres. Entonces, si se fijan, hicimos lo mismo, pero ahora del lado de una mujer lesbiana. Entonces, esta escalita nos permite entender esa, otra vez, esa diversidad en cuanto al tema de la orientación sexual, ¿sí? Nos ayuda mucho también a sentirnos, digamos, como poder entender y sentirnos bien cuando tenemos a lo mejor una experiencia como la que decíamos. Me puede parecer guapo, guapa un hombre o una mujer, puedo tener algún momento a lo mejor alguna fantasía erótica al respecto, pero eso no define mi orientación. Yo soy la única, ustedes son los únicos que podrían decir cuál es su orientación sexual. Puede estar en esta diversidad, en este espectro, puede ser a lo mejor muy hacia los extremos como veíamos en el heterosexual, en el homosexual o incluso en la zona gris que alcanzan a ver del extremo derecho, en donde hace rato lo decíamos, hay personas que dicen yo no siento atracción por nadie, no hay ni más ni menos, no me gusta mucho vincularme con las personas afectivamente o eróticamente como pareja y eso también es parte de la experiencia humana que es cuando les hablaba del concepto de la asexualidad. Y pues bueno, hasta aquí esta otra información y esas otras reflexiones muy importantes a la hora de hablar de la diversidad sexual, de entender a la hora de hablar de diversidad sexual. Ok, todo esto, les decía al principio, es importante conocerlo porque nos permite entender otras experiencias para poder también tener la claridad de que más allá de los conceptos es muy importante respetar la diversidad humana cuando hablamos en cualquier tema, en este caso de diversidad sexual, sí, y que estamos hablando también de que cuando la reconocemos podemos llegar o acercarnos a la experiencia en que todos y todas podamos vivir de manera plena nuestros derechos humanos y que también podamos vivir de manera plena el derecho que tenemos a desarrollarnos libremente en cuanto a diferentes elementos como por ejemplo aquí pueden ver ustedes la personalidad, la educación, nuestra salud, así como tener una vida digna. Esto quiere decir que podamos todos, todas, todas, tener una vida donde estemos libres de violencia en donde como les mencionaba se respeten nuestros derechos humanos y que podamos tener la claridad de que todo esto, todo esto que reflexionamos acerca de nuestra dignidad y nuestros derechos están por encima de cualquier creencia o ideología, sí, y que podemos creer y podemos profesar diferentes ideologías, pero esto nunca va a ser una justificación para limitar los derechos de unas u otras, de otros, de otras, ¿sale? Entonces pues esto como una reflexión importantísima cuando hablamos de diversidad sexual. Y finalmente, como a modo de conclusión, pues tener también esto presente. Lamentablemente al tener poca información al respecto de la diversidad sexual llegamos o podemos llegar a tener o a vivir la experiencia de la discriminación, ya sea que nosotros, nosotras, nosotres seamos actores de la discriminación o seamos víctimas de la discriminación. La discriminación encuentra su lugar en los prejuicios, el estigma y los estereotipos, sí, todos estos conceptos tienen en común un elemento que es la ignorancia en relación a la información. Entonces, poder saber todo esto nos ayuda también a prevenir la discriminación, sí. En temas de diversidad sexual, lamentablemente, la población LGBT es más vulnerable. Entonces hay que hacer algo al respecto porque esto está, como veíamos, haciendo o como un... está haciendo que sea más posible que otras personas vivan en desventaja, que no vivan esto de lo que hablábamos, su desarrollo pleno. Entonces, estar informados nos ayuda a combatir estos prejuicios. La solución está en informarnos desde la ciencia, reconocer que la sexualidad es una experiencia social, psicológica y física, pero que también se vale de otras cuestiones importantísimas del ser humano, como por ejemplo hablar de las cuestiones jurídicas, de las cuestiones legales, de las cuestiones políticas, entre otras, entre otras cosas, sí. Entonces, visibilizar, entender y combatir nuestras preconcepciones es una tarea de todas, de todos, de todes, ¿ok? Y entonces es por eso sumamente importante que podamos reconocer toda esta información, que nos volteemos a ver y replanteemos lo que hemos aprendido para poder vivir todas, todos, todes en un espacio de respeto y de libre desarrollo, ¿sí? Solo así podemos hacer real ese derecho a la igualdad y a la no discriminación.